Música Ya no sé, no voy para Macané, que no apuesto voy para Mayaní Ya no sé, no voy para Macané, que no apuesto voy para Mayaní Música El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la pamita, yo no lo puedo evitar Música Cuando Juanita y Chanchan, en el mar serían la arena, como sacudir el vive, a Chanchan le da más pena Música Limpia el camino de franja y no me quiero sentar En aquel troco que veo, y así no puedo llegar Música Música De alto cero voy para Macané, que no apuesto voy para Mayaní Música De alto cero voy para Macané, que no apuesto voy para Mayaní Música 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 De alto cero voy para Macané, que no apuesto voy para Mayaní Música Música De alto cero voy para Macané, que no apuesto voy para Mayaní Música Música